A lo largo de la vida nos hemos encontrado con muchas razas de perros de búsqueda o de rescate. Algunos están entrenados para localizar personas debajo de los escombros, otros están entrenados para buscar en colapsos, deslaves o en los casos más extremos, son entrenados para rescatar náufragos o incluso búsquedas forenses. El sentido del olfato de los perros está demasiado desarrollado que es capaz de detectar el olor de una persona a través de 40 mil células que se desprenden de la piel por minuto. Pero ¿sabes por qué los perros San Bernardo en especial son conocidos como los perros rescatistas de los monjes? Queridos amigos de la miscelánea, mi nombre es Julio César González y el día de hoy vamos a platicar sobre los perros San Bernardo. San Bernardo, una de las razas de perro más atractivas estética y visualmente hablando, son descendientes de la raza inexistente Mastín de los Alpes. Estos amigos peludos ya eran conocidos hace muchísimos años, pero se hicieron populares después de que saltaron a la pantalla grande en los años 90. El San Bernardo es conocido por el pelaje abundante, además de ser una de las razas que se caracterizan por tener una motivación en especial, la cual es ayudar a las personas. Esto es debido a su comportamiento, ya que su carácter es tal cual su apariencia. Él es noble, amigable, cariñoso y sobre todo, tiene un instinto protector con los niños. De hecho, es una de las mejores selecciones para que sea un miembro de la familia cuando hay infantes en casa. Porque el San Bernardo se puede adaptar a los niños, se puede convertir en su mejor compañero de juegos, en su vigilante, en su protector y en aquel que los acompañe hasta en los días más tristes de su vida. Si bien por su tamaño pueden ser unos perros imponentes, son todo lo contrario. El San Bernardo es un cachorro gigante. Debido a su instinto rescatista, esta raza se ha caracterizado por ser una de las más reconocidas por salvar miles de vidas en los Alpes y en las montañas. Y las primeras personas que se encargaron de introducirlos a estos territorios fueron nada más y nada menos que los monjes. Para ser exactos, en el gran monte San Bernardo, a 2,469 metros sobre el nivel del mar. Estos mezclándolos con otras razas de perros gigantes, como lo es el Dogo del Tíbet, el Terranova y el Gran Danés. Estos se empezaron a criar en el siglo XVII y los adoptaron para ayudar a las personas que estaban desaparecidas en las montañas debido a las nevadas y así era como los rescataban de la famosa Muerte Blanca. Años después, los viajeros optaron por escalar montañas junto a estos guardianes. Sabían que con la fuerza y la tenacidad de esta impactante raza, estarían más seguros durante su travesía. Debido a las historias de viajeros salvados por los San Bernardo, fue que la raza se volvió mundialmente conocida con el paso del tiempo. Ahora ya lo sabes, si en algún momento estás pensando en tener al mejor guardián para ti y para toda tu familia, el San Bernardo definitivamente es la mejor opción. Solo hay que tener en cuenta los cuidados necesarios para mantenerlos con un excelente estado de salud. El San Bernardo no es necesariamente un perro que necesite de cuidados especiales, pero sí debe tener una gran cantidad de ejercicio diario. Todos los días necesitan mantener activos esos grandes músculos, además de necesitar un espacio grande para poder moverse y una alimentación aproximada de 1 a 1 kilo con 200 gramos por día. Queridos amigos, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal de YouTube para que esta comunidad siga creciendo. No olviden compartirlo, no olviden comentar, darle like y sobre todo seguirnos en nuestra página oficial de Facebook. Mi nombre es Julio César González y nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!